Este disco en el que está incluido el tema que escuchamos La música de Alberto Cárdenas y José Luis Cortés Este tema que estamos viviendo ahora Le paró un amigo y yo le hice ese tema Alberto Cárdenas Un compositor cubano que es muy importante Le hicimos este disco con mucho amor, mucho cariño En mis 22 años Hace 22 años que no lo ponen en ningún lugar Pero no importa Yo sé que Agüel ahora sí está en talla Agüel ahora es una de las revistas culturales más importantes Que tiene la radio cubana Y ahora estoy impresionado porque Manolito ha logrado Que inclusive se vea en Youtube Lo que estamos haciendo acá Youtube, Youtube Agüel ahora Cuba Ya reconoce la voz Es el maestro José Luis Cortés Bienvenido a nuestro espacio Muchas gracias por la invitación Por la primera invitación Porque de aquí y ahora yo Voy a repetir esta visita Tenemos muchísimo que hablar Agüel ahora que ustedes se acuerden De que existe un compañero de la raza púrpura O sea, un compañero negrón como yo Que está luchando Que cumple 49 años de vida artística Y 30 años de NG La Banda 15 años de la Camerata de Flauta Y 12 años de la Escuela De la Academia de Cantantes Cubanos Mucho trabajo y por eso Por su contribución a nuestra cultura musical Ahí está el Premio Nacional de Música 2017 Ahí está uno Pero bueno Está el doctor Olores Casas También El doctor Olores Casas El premio El mérito artístico De la Universidad de las Artes A la Excelencia Artística Y esos premios no son nada más que De verdad que el sudor Y el tesón Y la fe que ha tenido un compañero De la raza púrpura En promover la cultura cubana Aportar un granito más a la montaña Inmensa De tantas cosas frías Que se hacen en la cultura de Cuba ¿Dónde usted cree? ¿Dónde el tosco cree Que ha estado su granito de arena En la cultura musical cubana? ¿Cuánto ha hecho Por la cultura de nuestro país? Lo que usted ha sentido ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto voy a hacer? Por estos premios Lo que te dan es la fuerza Para seguir recuperando Con toda la música Sobre todo Enseñar a las nuevas generaciones Todo lo aprendido Y todas las experiencias De haber sido fundador de los jambans De haber pasado la época De oro de Iragueres De haber hecho la época De oro de Negera Banda Y de seguir haciendo cosas Para poder Que la música cubana Siga con muchísima salud Y que no se me vaya a perder Desde el espectro Porque nosotros Hicimos una entrevista En un lugar Donde había muchos jóvenes Y preguntamos ¿Quién me puede hablar De Benny Moré? Y hubo uno de los muchachos No sé si lo hizo de broma Que dijo Que me preguntó Que a qué equipo De broma pertenecía Y eso no puede pasar La música de Cuba Los grandes de la música cubana No pueden ser olvidados Tienen que ser Recordados Porque esa Esa base Esa base tan fuerte De la música de Cuba Que permió La frontera del mundo Y puso a bailar Sobre todo Las personas De Latinoamérica El chachachá El chachachá Los boleros Litigianos Con los mexicanos El son La huaracha La conga La conga Que hasta en las películas Cuando el cine Se hizo sonoro Estaban presentes Esos estilos De la música de Cuba Tú te imaginas Que eso vaya a desaparecer No puede desaparecer Y programas Como hubo ahora Tenemos que insistir Para que la juventud Y las nuevas generaciones No se olviden nunca De donde nacimos Ese fue el principio siempre En Ejelabán de Nueva Generación Vamos a escuchar entonces Este tema Para un amigo Que usted le dedicaba a Cárdenas Y luego conversamos De este concierto Que se avecina Para el próximo 7 Este mega concierto Mega concierto A buena hora Me gusta la palabra mega